Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal Hoy Adelante con Mariani, hoy os traigo una fragancia de esas que me gustan a mí, que son profundas, que son oscuras, nocturnas, para otoño, para invierno, clima frío, trae aquí esta mantita y este perfumito. Este perfume es de Rituals y se llama Roa Dorian, rey de oriente, oscuridad, nocturnidad y alevosía. Este perfume nos dicen los expertos que es fresco especiado, ámbar, me parece que acaban de tener un petardo enorme, no lo sé, fresco especiado, ámbar, almizclado, atalcado, cálido especiado y algo animálico. Esta es una fragancia que me encanta. Ya tiene unos cuantos añitos en el mercado, yo la acabo de adquirir hace poquito, es del 2015. Tiene como unas notas principales que ya vamos a entrar ahora, pero antes dejadme deciros que es de las fragancias de Rituals de las más duraderas que conozco. Siempre me quejo de la longevidad de las fragancias de Rituals, sin embargo, de esta no me voy a quejar porque tiene una longevidad interesante. Y la estela es muy bonita, es de esas estelas que se huele, que se nota que te las has dado. El defectillo, que no es tal realmente, es que a mí esta fragancia me gusta como tal, pero me gusta muchísimo más en layering con leclat. Yo a esto le pondría mimosa, le pondría mimosa, pero le daría más luz, la veo un pelín oscura. Manías de mí que no lo puedo evitar. Hombres y mujeres, año 2015, empezamos. Esta fragancia es un viaje a Arabia, con estos viajes que nos hace de Rituals, nos acompaña. Te puedes imaginar príncipes aventureros, nos dice su página de la antigua Arabia, explorando las dunas de un desierto, pero en la noche. Hola, os veo ya de noche. Dice con una shisha en la mano, se refugian en el brillo de la hoguera, mientras observan las estrellas que adornan el cielo. Aquí es como muy romántica la imagen. La elegante Roi d'Orion es una fragancia enérgica, sofisticada, que combina a la perfección los siguientes factores. Tenemos un ámbar ahumado, precioso. Nos explica en la página lo que es el ámbar. Yo lo voy a decir porque, bueno, es un dato más, creo que esto lo sabemos todos, pero bueno. Tiene ámbar árabe y el ámbar, bueno, pues ya sabemos que es la resina de los árboles que va resbalando. Es fosilizada con el paso de los siglos y siglos y por su color y por su belleza, pues fue muy apreciado desde la era neolítica. Se hace en collares, se hace de todo con esto. En los perfumes tiene una serie de acordes aromáticos que son los siguientes. Tiene un puntito dulce, suave a la par que es sensual. También tiene un toque empolvado. A veces algo avainillado, no siempre. En esta fragancia yo lo noto muy ahumado. Lo noto, no con incienso, pero casi. Lo noto un ámbar... Ay, ¿cómo lo digo? Muy, muy, iba a decir muy oriental. No sé, se ha ahumado muy... No te voy a decir que cristalino de luz. Yo lo veo como profundo, esa es la palabra, intenso, profundo. Es un ámbar muy bonito que balancea de impresión de bien con una pimienta blanca espectacular. La pimienta blanca se extrae de los frutos maduros del árbol de la pimienta, como os podéis imaginar. No sé por qué nos explica esto, pero bueno, como nos habla también del aroma especiado, cítrico, pelina, limonado, dentro del cítrico, fresco y efervescente. La pimienta no es solo picor, tiene un juego divertido de aromas ahí, de acordes, de toques, que hay que estar muy atentos para saber apreciar. La pimienta blanca ya era conocida en el siglo IV a.C., a pesar de que era un producto caro y poco común, que solo podían permitirse los más ricos. Y era entonces muy apreciada. Acordaos que estas cajitas de Oriente Alessis nos van haciendo reminiscencias de viajes a Persia, Arabia, viajes al próximo y lejano oriente. Las rutas comerciales eran por tierra o en barcos que cubrían las costas del mar arábigo. Por tanto, encontramos un ámbar ahumado, una pimienta blanca, más que picante, yo diría, es fresca. Yo tanto como efervescente no diría, pero sí que la noto algo cítrica. Pero tampoco imaginéis un limón, ¿de acuerdo? Es un puntito ahí. Es que es una fragancia que hay que probarla, es que me parece muy difícil de describir. O Adoguian, como es de 2015, supongo que ya la conoceréis, pero ese almizclado, ese atalcado, hay que probarla. Es de estas fragancias que yo diría probarla. ¿Qué más cosas os tengo que decir? Es muy elegante, es sofisticada, es enérgica, es bonita. Pruébala, suscríbete, comparte mis vídeos si te gustan, aunque este ha sido un poco caótico, porque lo he cortado 14 veces, pero bueno, a ver ahora cómo lo recompongo para editarlo. Muchas gracias por vuestra atención y probad, ojo, Adoguian, The Rituals, enigmática. Gracias, hasta otro día.